Estamos en Alhama de Granada, primer día y aquí vamos a comer. No sé dónde todavía vamos a buscar, o bien en el centro del pueblo o bien en el balneario. Estamos en Alhama de Granada. ¿Dónde estamos? En Alhama de Granada. Bueno, cariño, pero está en el puente normal. Bueno. ¿Dónde está la cámara mía? Ya. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡ El Máquina quería que cruzáramos con la moto, porque se ha metido un charco allí, se ha emocionado, dice que le ha sabido a poco y que quería cruzar con la moto, pero le he dicho que para otro día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!